Hola de nuevo, ven a ver la revista de diciembre del 2022 conmigo. Es la edición 440 y vamos a verla página a página. Para empezar veremos el sumario. En el sumario vemos el modelo del mes. Un vestido de terciopelo, palabra de honor, súper bonito, con marcada cintura, gracias a la línea que favorece especialmente a las figuras reloj de arena. Luego tenemos nuevas tendencias infalibles donde vamos a ver una serie de trajes, especialmente chaquetas muy bonitas, pero bien combinadas con una mini falda, con un pantalón, con una falda lápiz o con una blusa lazo. Luego tenemos nuevas tendencias infalibles donde vamos a ver una serie de trajes, especialmente chaquetas, donde vas a ver prendas muy interesantes. Además, en función del tejido, puedes utilizarlas para fin de año o para mucho más. Tenemos moda niños de fiesta, tres vestidos y un mono muy interesantes en tallas de 2, 4 y 6 años. Tenemos moda de firma con tendencias, verás que siempre hay algo que te puede interesar. Tenemos abrigos, tenemos una falda, tenemos un traje pantalón completo y el abrigo de tapicería. Tenemos un abrigo camel y tenemos el conjunto de portada, súper interesante de bermuda, que llega hasta debajo de la rodilla. Tenemos looks en tallas 50, 54 y 58, dos looks de falda con chaqueta. Y tenemos vestidos de día y noche y abrigos de tendencia. Una combinación de abrigos con vestido que te va a encantar. Hay de todos los estilos. Y vamos ya con suave terciopelo, el modelo del mes. El que te comentaba que era un palabra de honor, de marcada cintura, falda amplia y muy bonito porque en la parte superior tiene todo lorzas. Queda espectacular en terciopelo ese cambio de tejido que hay con las lorzas. Y la verdad es que es un vestido súper joven, muy bonito, pero que también podrías hacer en verano, en una tela más de algodón, más de popelín y te quedaría un vestido súper bonito. Es tendencia, el escote, palabra de honor. Tenemos ya la colección de twit sofisticado. Una chaqueta militar de abotonadura doble que rompe mucho con una minifalda que lleva en el bajo cadena y esa abertura que levanta todavía más el bajo, haciéndola más corta. Muy original. Tenemos una blusa con lazos sin mangas. Y tenemos una chaqueta corta cruzada monísima de mango para combinarla. Fíjate que esta chaqueta que no lleva cuello, como tiene todo el protagonismo del mundo, el cuello con lazo, no lo necesita para nada. Queda muy chic. Tenemos este abrigo de cuadros ventana, súper interesante, con un tejido de twit que lo hace especial. Además la manga está ligeramente desplazada para llevarla con una hombrera. Es un detalle que viene mucho ahora. Me gusta muchísimo como la han combinado con amarillo. Y para rematar el conjunto, una falda lápiz de la misma tela. Un pantalón de algodón con relieve de albaconde y una chaqueta americana a la que no le falta nada. En este caso sí, de abotonadura sencilla. Ahora tenemos la colección de vestidos y abrigos. Tenemos un vestido de punto súper sencillo, costura fácil, que tiene en los laterales unas cintas que puedes atar hacia adelante o hacia atrás. Y esto da muchísimo juego, te evita poner pinzas, por lo tanto es un modelo más sencillo de coser. Y para combinar, un abrigo al que no le falta nada, de pata de gallo. Un vestido realizado en bambula, en rojo, maravilloso cruzado, muy femenino. Y un abrigo tipo albornoz, tipo bata, con cinturón para anudar en tono camel. Un abrigo de mezcla y un vestido que ya nos lleva a la primavera. Un vestido de corte y lápiz ajustadito, con manga Wrangland, maravilloso y escote pico. Preciosa la combinación que hacen de líneas de un vestido súper ajustado con un abrigo más amplio. Tenemos este chaquetón rojo, precioso también con botones dorados. Y luego un vestido de seda en satén, perla, que es un contrapunto perfecto para suavizar el color rojo. En este caso es un vestido cruzado, con manga Wrangland, que lleva por debajo del codo y que tiene falda amplia gracias a unos pliegues. Pero que tú podrías hacer tipo de base si no quieres tanto volumen en la falda y que te quedaría también súper bien. Tenemos un chaquetón de cuadros en tuit y que tiene un detalle muy interesante, que es una pieza sobre la cintura por la que puedes pasar un cinturón, una cadena y queda muy chic. Para combinarlo, una blusa tipo camisero, que puede ser una camisa larga o puede ser un vestido. Tú puedes también variar con el largo de esta prenda. Tenemos en moda de firma prendas clave, como por ejemplo este chaquetón de bucle, que queda tan estiloso gracias al cinturón. Tenemos una falda realizada en seda, así con mucha caída, en volantes de grave. Fíjate que elegante queda con el jersey en escote pico. Pero es que uno de los looks clave de esta revista es este traje pantalón realizado en terciopelo en verde botella. ¡Qué bonito queda! Y fíjate qué bonito queda el verde con el morado. Y luego un abrigo de tapicería que es impresionante. No me digas que no es una combinación ideal. Bueno, pues vamos allá con otro look. En este caso el look de portada. Del look de portada han sacado dos porque es la falda pantalón combinada con un abrigo camel, tipo masculino, muy clásico. Pero que también puedes combinar con una chaqueta a la misma tela. Y fíjate con esa camisa de rayas y un pañuelo rojo, lo Parisien, que queda este conjunto. Tenemos en esta siguiente colección vestidos para fin de año, vestidos muy jóvenes. Como por ejemplo este súper escotado con un escote de vértigo. Que es ideal también para rescatar y hacerte un vestido para la playa maravilloso. Por eso te digo que no te quedes solo con la idea de que son vestidos de fin de año. Tienen muchas más opciones. Tenemos lentejuelas negras. Este vestido con corte de un polo. Sí, porque además es de Raph Lauren. Es un vestido que tiene ese característico cuello polo. Pero que luego está realizado en tejido de punto de lentejuelas. Lo que lo hace muy joven, muy rompedor, pero a la vez cómodo. Tenemos este vestido de Jean Batista Bali. Un vestido que tiene una pieza que cae bajo los hombros. Y tapa el brazo. Impresionante. Palabra de honor también. Con marcada cintura, falda amplia. Parece una línea muy recurrente este año. Y la misma línea la tenemos en el vestido de al lado. Solo que es muchísimo más rompedor. Gracias al tejido de Pallets que tiene una base transparente. Y han jugado con esto. Debajo llevas un body y llevas un vestido espectacular. Y ahora tenemos ya chaquetas y faldas chic. Esta chaqueta de Sarga en color camel. Es una chaqueta clásica o un blazer. Pero lo rompedor realmente es la falda. Una falda de tejido de rayas. Pero que gracias a piezas que tiene estratégicas en el delantero y en la espalda. Parece que es una falda de piezas contrapuestas. Y en realidad es que han jugado con las rayas al cortar las piezas. Es una falda espectacular. Tenemos otra falda muy bonita. Que es esta pisada en un tejido de símil de polipiel. Combinada con una chaqueta en cuadros. Así cortita como las que se llevan este año. Y vamos ya con la última colección de la revista. Que son las prendas de moda de fiesta. Vamos con un vestido de paillet súper sencillo. Casi como una camiseta un poquito más larga. Pero eso sí, de paillets cómodas para que las niñas brillen. Y un mono súper bonito. Que también podrá recuperar en verano. Este mono de manga corta. Tiene una chula súper sencilla. Pero que como te digo, en función de la tela será más de vestir. O menos como nos pasa a nosotras con la ropa. Me encanta esta idea. Que es aprovechable para otras temporadas. Tenemos este vestido espectacular. Con corte en cintura, falda campanada. Pero eso sí, unas mangas de organza importantes. Me encanta. Recuerda que estos modelos están en tallas 2, 4, 6. Y tenemos el otro vestido. El de vestido que combina rayas de lentejuelas. Con ese lazo diagonal que queda tan bonito. Muy bonito es este vestido. ¿Te animas con un vestido de estos modelazos de fiesta que nos han puesto en patrones? No son nada difíciles. Y de verdad que son espectaculares. Aquí tienes todos los modelos que aparecen en la revista. En dibujo plano. Instrucciones de esta edición digital que van fenomenal. Recuerda que la edición digital la puedes comprar en cualquier país en el que vivas. Y te dejo el link en la cajita de información. Para que puedas acceder directamente y la puedas comprar. Viene un ejemplar. O la suscripción. Y ya nos emplazan a finales de diciembre. Sobre el 29-30. Para la siguiente edición. Que ya tendrá aires de primavera-verano. Sí, sí. De primavera-verano. Pero de verdad. Y es que en cuanto llega la edición de enero. Se acabó el invierno. Y vamos a por lo nuevo. Así que me imagino que como yo tendrás muchas ganas. Y no nos perderemos ese avance. Y ahora vamos a ponerle una puntuación a esta revista. Bueno, yo voy a decirte que me encanta. Me encanta todo lo que lleva. Me gustan mucho los abrigos que lleva. Pero especialmente los vestidos. Y la colección de chaquetas me ha parecido espectacular. Por todo esto le voy a poner un 10. Es una revista que me ha gustado mucho. Pero ya desde la portada. Porque este conjunto de bermuda con chaqueta tipo Parisien. Me parece impresionante. Pero es que los vestidos de fiesta también me lo parecen. Así que yo le pongo un 10. Me parece apropiada por la temática. Apropiada por las tendencias. Y me gustan mucho también los modelos de niña. Ojalá también llevaran alguno bonito de chico. Pero bueno, ya sabemos como son las revistas de patrones en este sentido. Así que yo le pongo un 10. Por favor, dime que puntuación le pondrías tú. Buena o mala, ayudas muchísimo a esta comunidad. Simplemente aportando tu opinión. Así que por favor, déjala en comentarios. Comparte con tus amigas costureras. Y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura. Gracias.